de alabar su nombre, así que vamos a darle toda la gloria a él, porque solamente él lo merece, solamente él pudo comprar, verdad, a todas nuestras almas, todos nosotros, entonces incline su rostro hermano, vamos a encomendarnos a él. Padre, muchas gracias Señor, antes que nada, primeramente Señor, agradecemos tu misericordia que has tenido para con cada uno Señor de los aquí presentes, has Señor guardado nuestra vida Padre, nos has protegido Señor del enemigo, no has dejado Señor que el enemigo vaya más allá de lo que tú has permitido Señor, Padre, muchas gracias Señor, porque nos dejas formar parte de este servicio de alabanza, queremos Señor, primeramente poner todo nuestro corazón Señor en esto, ayúdanos Señor a no cargar Señor con el mundo Señor, a no esconder Señor nuestras hechorías Padre, queremos Señor ponerlas delante de ti, que nuestro corazón sea transparente Señor a tus ojos Padre, porque sabemos que nada se oculta Señor delante de ti, e intentando Señor acercarnos a tu trono de santidad, permite Señor que sea limpio Señor nuestro espíritu Señor, nuestra alma, despierta Señor, ese lado Señor que por mucho tiempo permaneció dormido, déjanos ver Señor, el tiempo en el que estamos viviendo Padre, es un tiempo Señor, de continuamente el mal Señor, porque si tú no estás con nosotros Padre, nosotros también vamos a correr Señor al mundo desbocados, Padre ayúdanos, te lo pedimos en esta tarde, danos la fuerza necesaria Señor, ayúdanos Señor a entender lo que el profeta nos decía, y correr Señor del pecado, alejarnos Padre, revelanos Señor, que es lo que tú le decías a él, porque sabemos Señor, que en esta edad tú actúas Señor, porque primeramente lo hablaste a un profeta, y el profeta lo habló a la iglesia, lo habló a la edad Señor, déjanos Señor, tener todos los sentidos abiertos, para poder captar lo que él nos quiso decir, Señor no permitas que, que al último de la hora reaccionemos, como esas vírgenes fatuas Señor, que intentemos buscar el espíritu, cuando ya sea demasiado tarde Señor, déjanos Señor, permite que sea en una buena hora Padre, ayúdanos Señor a reaccionar, a despertar Señor, nuestros sentidos, nuestra conciencia, la imaginación Señor, que todo Señor pueda ser, encauzado a buscarte a ti Padre, porque que fácil Señor, es separarnos de tu camino, que fácil Señor, es desviarnos Señor, tantas trampas que, tiene tendidas el diablo, pero Señor, dijo Jesús que, ninguno de los que le diste, se iba a perder Padre, que todos los que habías puesto en su mano, iban a regresar, oh Señor, estamos confiando Señor, en que la sangre preciosa, que se derramó allá en la cruz, nos está cubriendo Señor, nos está lavando, nos va perfeccionando Señor, Padre ayúdanos a buscar la santidad Señor, desmisericordia, te lo pedimos Padre, limpia Señor, cada alma Señor, cada corazón Padre, que te lo está pidiendo, probablemente Señor, todavía haya parte de tu pueblo Señor, que aún no te ha conocido Padre, que aún no ha huido de ti, pero Señor, aquel ladrón, estaba en el momento indicado Padre, llegó a su cita Señor, era una vida Señor, de continuamente el mal, una vida de pecado Señor, pero estuvo en el momento preciso, al lado del Salvador, y le bastó solamente unos momentos, de tener una conversación con el Señor, para poder ser salvo, y Él dijo de todo su corazón, acuérdate de mí en aquel día, Padre acuérdate de esta congregación Señor, no pases de largo Señor, oh Padre, queremos que este momento sea, el indicado Padre, ayúdanos Señor, a poder expresar de todo nuestro corazón Padre, y poder decir nosotros, acuérdate Señor de nosotros, no nos dejes Señor, te lo pedimos, no permitas que nos soltemos de tu mano Señor, queremos Señor, a toda costa alcanzar ese manto Señor, y ser sanos de toda maldad Señor, oh Padre, cuánto lo necesitamos en esta hora Señor, cuánto estamos necesitando ese Espíritu Santo Señor, que nos llevará a toda verdad y a toda justicia, que nos regirá Señor, por el buen camino, que no nos dejará desviarnos, a izquierda ni a derecha, sino que veremos Señor, siempre al frente, sin perder de vista Padre, el premio que tú tienes preparado Señor, oh ayúdanos Señor, te lo pedimos en esta hora, de todo nuestro corazón Padre, bendice Señor, bendice Señor a los hermanos que están peleando Señor, allá en otros países Señor, en otros estados, aquí más cerca Señor, en los municipios que nos ven Señor, llévales bendición a través del internet Padre, te lo pedimos, porque tú lo puedes hacer Señor, así como nos has ayudado a nosotros en esta hora, te pedimos que de la misma manera, ayudes a los hermanos que nos siguen Señor, también que nos ven Padre, oh Señor, que puedan ver Padre, que estamos peleando igual que ellos Señor, haz Padre, que te sigan fielmente Padre, te lo pedimos para tu gloria y tu honra en esta hora, Señor, encomendamos Señor, la alabanza, de estos momentos Señor, nos ponemos a tus pies Señor, queremos adorarte de todo nuestro corazón Padre, controla Señor, los instrumentos, la habilidad de nuestros hermanos, los músicos Señor, Padre, controla Señor, los aparatos de transmisión, haz que no falle nada Padre, te lo pedimos, para que todo sea Señor, para tu alabanza, en el nombre del Señor Jesucristo Padre, aleluya, gloria a su nombre para siempre, quiere ponerse de pie hermano, vamos a entonar este canto que dice, resucitó, porque no estaríamos aquí hermano, si no hubiera resucitado el Señor, gloria a su nombre para siempre, de que hubiera servido, los milagros, si Él no hubiera resucitado, pero por, por misericordia, estamos aquí, porque Él resucitó, nosotros resucitamos, juntamente con Él, aleluya, o dígalo de todo su corazón hermano, haga este canto, una fiesta en su corazón, aleluya, 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 Jesús, Jesús, Cristo, aleluya, 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 ¡Aleluya! 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 ¡Resucitó! ¡Gracias! ¡De al lado santame! ¡De nuestros reyes! ¡Resucitó! 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 Jesús y Dios Aleluya 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 Jesús y Dios Aleluya 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 Jesús y Dios Jesús 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 Jesucristo, Jesucristo, Aleluya, 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 Aleluya. Jesucristo, 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 Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, 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 Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Señor, oh ayúdanos Señor, porque es pesada Señor porque los demonios Señor la hacen pesada pero Señor, ponemos nuestras cargas en ti Señor, porque solamente tú nos puedes ayudar Padre oh bendito seas Padre, este es su nuevo Efesios, dice este canto, número 525 Aleluya, porque creemos que lo veremos de nuevo, a nuestro eterno Redentor Gloria a su nombre para siempre Santo es su nombre Aleluya Amén 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 Amén. 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 En mi corona, ahí descenderá, este es tu nuevo creación, el poder de ti amado, consuelve a mi consejo, en mi posición de Cristo, para mí esta es fiel, este es tu nuevo creación, el poder de ti amado, consuelve a mi consejo, en mi posición de Cristo, para mí esta es fiel de paz, para mí esta es tu Señor, fiel de paz. Oh, alabado seas Señor, oh, estamos peleando Señor, por llegar a aquella gran ciudad Padre, donde tú dijiste que fluía leche y miel Señor, oh, ayúdanos Señor, a poder entrar Señor, con la frente en alto, y poder reclamar Señor, nuestra porción Padre, oh, cuantos podemos estar de pie en esta tarde, como Caleb y como Josué Señor, oh, ayúdanos Padre, a guardar Señor, la fe, ayúdanos a guardar Señor, el camino que tú nos has trazado Señor, des misericordia Señor, y guíanos tú Señor, sé tú Señor, nuestro conductor Padre, oh, guía nuestra barca Señor, te lo pedimos Padre, oh Señor, cómo es que tú nos has elegido Señor, cómo nos escogiste Padre, si nuestra barca no tiene ni oro Señor, no tiene nada, nada bueno Señor, solamente inmundicia Padre, era lo que teníamos Señor, y aún así tú nos has recogido Padre, oh Señor, ayúdanos a podernos separar del mundo, a dejar nuestras redes, dejar nuestra barca, e ir en pos de ti Padre, como lo hizo Pedro, oh, alabado seas Señor, bendito sea el nombre precioso del Señor Jesucristo, porque no nos fue dado otro nombre, aleluya, número 392, vamos a entonar este canto, 392, pescador de hombres, oh, ese es el Señor, Señor, y nosotros éramos los pecadores hermano, aleluya, nos fuiste para Él, o alabanza ser la subscribeija, oh, ese es el Señor, y con esa barca, nos fuiste para Él, y haceبدos a Dios, los pecadores afirmos fríos, que Dios te espira, Señor, me has mirado a los ojos, solo nos fuiremos, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a mí buscaré otro más, tú sabes bien lo que tengo, en mi alma, la lloro mi espada, no solo eres, en mi trabajo, Dios te espira, Señor, me has mirado a los ojos, solo nos fuimos, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más, tú necesitas mis manos, y la sanción que a otros descanse, por primera, sería la luz, Señor, me has mirado a los ojos, solo nos fuimos, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más, ya que arrivederciado, ahorita, en mi orden se nos pare, en mi orden, Dios teeren, lauya oscríbete, en mi orden, Dios teveyó, y en mi orden, Señor, me ha guiado a los ojos Su abenço, marrillo de mi nombre En la arena, en el rado brindando 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 Gloria a su nombre para siempre Número 405 Y con esto damos paso a la palabra Porque tú eres bueno Porque para siempre Mi misericordia es Cada mañana despertar Sé que en ti puedo confiar De esos bienes por tu gran Mi misericordia es Porque tú eres bueno Porque con justicia Justicia eterna es En ella keyer, en Dios En ella yo me dejen En tu verdad caminaré En tu verdad caminaré Por tu senda de justicia y amén y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar en esos tiempos por tu gran fidelidad Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios a ver si podemos adaptar los cantos nuevos que hemos estado sacando a la lista aquí hermano Abraham este para estar también hemos metido muchos cantos para estarlos repasando necesitamos jalar este toda esa unción que necesitamos a través de los cantos y poder hallarle una motivación para aprenderlos este ahora oí una persona que traía una memoria puesta aquí y él andaba con su música muy muy activo y yo dije ellos tratan de alegrarse con algo entonces nosotros necesitamos también este estar entrando en el espíritu correcto de de la música y estos cantos pues son cantos antiguos que traen más el 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 fragor de la batalla a nosotros este así que vamos a estar pidiéndole a los hermanos que nos den esos cantos para aquí allá están ya en la pantalla pero necesitamos los que cantamos aquí pues tenerlos y tomarlos eh Dios los bendiga a todos Dios los guarde estamos aquí eh en la oportunidad de de entrar en el mensaje también ojalá que lo podamos hacer eh eh gloria al señor vamos a abrir la biblia hermanos saludamos a todo el pueblo que esté con nosotros en esta en esta eh noche eh tarde noche para nosotros este eh todavía está un poquito claro eh vamos a a entrar eh quiero entrar a la otra parte del espíritu que es la memoria y la la necesidad de de estar limpiando nuestra memoria eh la necesidad de entrar en un en una reflexión más profunda de nosotros en el campo de la memoria eh entonces eh todo esto nos va a ir este ayudando vamos a ir al libro de Efesios capítulo dos eh basándonos en el mensaje el evangelismo del tiempo del fin eh y estamos tratando de sacar la gente de esta hora de este día estamos tratando de 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 ver porque el profeta predicó este mensaje el evangelismo del tiempo del fin eh y bueno estar checando esta parte dice la escritura Efesios capítulo dos verso once lo tienen todos dice por tanto acordaos hay que usar la memoria de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo estabais sin cristo alejados de la ciudadanía de israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin dios en el mundo ahora tenemos que acordarnos de esa etapa cuando estábamos sin esperanza verdad sin dios y en el mundo y dice pero ahora en cristo jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo ahora esta escritura nos va dando este un fundamento un equilibrio en cuanto a nuestra necesidad a veces pensamos que merecemos algo a veces pensamos que somos dignos de algo este y nuestra mente nos juega a trampas verdad y decimos no sé por qué me está yendo mal no sé por qué me pasa esto a mí o no sé por qué yo tengo que estar aquí verdad entonces la memoria nos está jugando una trampa una trampa entonces deuteronomio capítulo 9 también lo tomamos y basamos ahí este segundo paso digo este cuarto paso 9 versículo 7 dice acuérdate no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto acuérdate desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar habéis sido rebeldes a Jehová en oré provocaste esa ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros ahora esto tenemos que ver hemos conocido a Dios hemos predicado del Dios de amor pero también hemos predicado del Dios de ira y y le digo necesitamos ubicarnos en cuanto a a conocernos a nosotros mismos verdad nadie por su justicia pudiera hacer algo entonces eso ya es conocer verdad la la gran dádiva de Dios que es vida eterna verdad es vida eterna entonces ahí vamos a estar basando esta serie de mensajes sobre la memoria y que Dios nos ayude padre gracias en esta hora los que estamos aquí los que están en la audiencia invisible señor los que están lejos los que están cerca los que no pueden estar esta tarde por causas ajenas y contrarias a ellos los que están conectados señor ayúdanos a estar en el mismo espíritu y en el mismo sentir señor nuestros hermanos que están en una cama después de estar padeciendo señor ayúdales asísteles y padre más allá de nosotros no podemos hacer nada bendícenos señor en el nombre de tu hijo jesucristo amén siéntese hermano bueno nos hace este grato estar aquí no sé si tengan frío tengan memoria digo tengan fíjense como ya entré en el tema verdad no sé si tengan frío tengan calor bueno memoria yo espero si no la tienen ahorita la vamos a mover la vamos a sacudir verdad para a ver cómo andamos de memoria este y y todo esto entonces eh eh que es lo que tenemos dentro de nosotros en la en la etapa no sé por dónde me lleve el señor yo espero que sea de manera que nos eh adentremos este y entonces eh tenemos eh dentro de nosotros dentro del espíritu de nosotros eh ese cuarto paso o o en en una numeración no no este que pudiera ser puede ser que varíe sería este la memoria la memoria eh ya vimos la imaginación ya vimos la conciencia hemos visto los afectos a grandes rasgos todo todo yo me quisiera quedar más ahí pero a veces no no nos deja es el tiempo este quisiera ahondar más quizá después volvamos a a repetir y me he ido a los personajes del antiguo testamento este como irlos captando verdad eh ir tratando de de ubicarnos conocer la biblia conocer el mensaje verdad eh y poder entrar en todo esto hermano eh a veces se nos pasa dijo el profeta Dios no se olvida de sus bendiciones pero dijo tampoco de sus maldiciones tampoco se olvida de eso o sea como nos bendice también puede permitir la desgracia en nuestras vidas y volvemos a citar la escritura que dice en el día del bien goza del bien pero en el día del mal considera considera analiza porque verdad cuál es la primera reacción que tenemos eh Job pensó que era bueno y dijo bueno yo todo lo he hecho bien he hecho todo lo que la Biblia me dice porque me están pasando estas cosas y a veces pasan para formarnos un carácter desgraciadamente no lo captamos en el momento y siempre por lo regular tratamos de renegar eh el profeta este bueno el apóstol Pablo dice creo que citando al profeta Jeremías dice puede el barro decirle a su hacedor porque me haces así eh acaso no tiene potestad el hacedor para hacer lo que él quiere un vaso de honra un vaso de deshonra verdad y rápidamente hermano cuando usted ve un jarrón en el alfarero el alfarero cuando sabe que un jarrón sale mal no lo prueba porque sabe que está mal verdad pero cuando un jarrón él cree que está bueno entonces lo golpea si están aquí hermanos lo golpea para ver si no se cuartea para ver si no se quiebra porque él cree que está bien y lo golpea pero el que dice no este está mal este al primer golpe se va a desbaratar mejor échalo para allá verdad y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros yo creo que es un tiempo muy difícil hermano donde nuestra memoria está ha sido afectada usted sabe que la biblia dice que antes de la fundación del mundo muchos de nosotros estuvimos en la presencia de Dios pero eso ni usted ni yo lo recordamos nadie se acuerda cuando estuvo allá lo creemos por fe verdad y decimos cuando los hijos de Dios alababan verdad este y glorificaban a Dios las estrellas del alba y citamos eso de seguro yo estaba ahí pero usted no se acuerda verdad en su memoria usted trae muy vagos recuerdos desde que etapa usted se acuerda los psicólogos hacen experimentos y a donde más llegan es a los cuatro años llegan a los cuatro años y en esos cuatro años este entra un una ubicación y de ahí vagamente empezamos a traer recuerdos ve ahora una de las cosas que Dios busca cuando el creyente viene a Dios es que active su memoria verdad que limpie su memoria verdad y y y que es la memoria verdad este acá hermanos dejen que el teléfono suene ustedes no se muevan verdad este entonces qué es lo que tratamos de ver comprender nuestra naturaleza entender lo que es la mente humana y que es la mente humana es el espíritu que Dios nos dio es un espíritu que Dios nos dio verdad es un espíritu del mundo es un espíritu que heredamos Dios no lo dio el día que vino usted al mundo ahí estaba un espíritu y ese espíritu entró en usted cortaron el cordón umbilical y usted fue un ser viviente ya no vive de mamá ahora vive porque Dios puso un espíritu en usted y ese espíritu está compuesto de cinco cosas ya vimos imaginación ya vimos conciencia ya vimos afectos ahora estamos viendo memoria la memoria ahora hay muchas cosas que tenemos y tenemos que ver donde está todo donde está aquí en su cabeza todo lo que usted recuerda usted dice oh yo me acuerdo cuando tenía ocho años ah si oh cuando fuimos a aquella montaña o fuimos a a de paseo allá si me acuerdo y se cayó fulano y esto y pasó y entonces donde está usted dice este pues aquí en mi mente verdad usted ve su mente cuando sacan el cerebro de una persona muerta la sacan es solamente una masa es una masa de es una composición de de muchas venitas de de cosas que están allá adentro y que microscópicamente les llaman neuronas bueno ahí se alberga todo todo ahí está todo cuando una persona sufre de alzheimer entonces esa parte de la memoria se afecta verdad y entonces esa persona no recuerda nada no sabe quién es no sabe dónde vive no sabe quién es su familia todo todo nuevo nuevo día 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 nuevo 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 todo nuevo ven y ahora eso está implicando este que entonces nos demos cuenta la importancia de la memoria la importancia de de saber que somos nosotros verdad y usted tiene que conocerse a sí mismo verdad entonces este allá en el mundo cuando invitan a alguien a una fiesta y echa a perder la fiesta dice bueno si sabían cómo era para qué me invitaban verdad entonces la gente tiene que conocerse a sí misma tiene que saber quién es tienes que saber dónde está y esto es un una problemática que que por lo regular cuando venimos a Dios hermano no no entramos en el espíritu correcto la escritura dice los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad entonces usted puede venir de haber pecado de haber hecho algo incorrecto y venir y alabar a Dios y eso ya no le sirve a usted no le sirve para nada si hay un pecado ahí oculto este la Biblia dice Dios no escucha al pecador pero entonces su memoria dónde está está afectada entonces quiere decir que el diablo nos dañó verdad el diablo dijo con que yo perturbe su memoria entonces él no va a saber si va o viene siempre va a creer como humano que es que todo está bien que él es bueno que él no es malo que los malos son los demás y que él es el único que hace las cosas mejor verdad todo esto está implicando hermano lo que tenemos en nosotros es una memoria creativa es una memoria creativa ahora Dios está buscando en esa activación la biblia dice todo camino al hombre le parece bueno pero su fin es camino de muerte hay quien pelea con Dios no por qué me hace esto él es mal no él no es bueno él si es Dios y di esto pero no 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 tiene la magnitud de de lo que es la creación que él mismo es todo lo que está coordinado dentro de nosotros el sistema circulatorio el sistema digestivo el sistema respiratorio el sistema nervioso el sistema cada sistema funcionando hermano en una actividad casi perfecta tiene el corazón palpitando miles y miles de veces al día y que tiene su hígado trabajando su riñón es trabajando tiene todo trabajando y hermano cada día lo vivimos así pero se afecta una parte de nosotros y decimos ay ahora sí ahora sí Dios donde está oh ayúdame mira y vamos al doctor aquí y al doctor y ora esto y ora lo otro y para allá y para acá y entonces nos damos cuenta que algo no está funcionando bien y entonces la memoria nos regresa al que lo hizo verdad entonces decimos Dios ayúdame porque le pedimos a Dios y porque no le dimos gracias cuando todo estaba bien cuando oh señor que día padre como me ayudaste este día oh señor nada nada me faltó todo lo supliste verdad ahora vamos entrando en esto hermano poco a poco entonces ese sistema de operación en nosotros a través de la memoria es lo lo único que nos define verdad verdaderamente desde que tenemos un recuerdo hasta aquí quién somos verdad quién somos no este usted sabe los 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 afectos y quien no lo conoce a usted pues puede decir no no te apures todo está bien no tú tú échale ganas que al cabo Dios no 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 por eso le digo a veces tenemos que entrar en una ubicación de las cosas hermano y no pensar con la parte afectiva sino con la parte de revelación Dios vino a revelarnos eh Dios vino a revelarnos yo no sé si Dios hoy le recibió a usted su alabanza yo no lo sé pero usted debe de saber venía oyendo ahorita el hermano Narciso dice de qué nos serviría una Biblia sin Jesús verdad yo no sé pero entonces cuando usted viene la memoria tiene que activarse hermano porque podemos privar la memoria podemos decir este bueno nadie me vio bueno nadie me oyó bueno nadie se dio cuenta y bueno señor tú sabes tú sabes que que no yo no quería hacerlo pero ve entonces esto viene a darse hermano cuál es el fin eh de la memoria en nosotros cuál es el fin para qué la puso Dios verdad Dios nos pudo haber hecho como el pez el pececito cada tres segundos pum su su memoria se activa la pierde y la activa ve en tres segundos él él cree que todo es nuevo todo todo él pudo haber hecho en nosotros eso de decir este se olvida este día todo borró mi cuenta nueva hoy es un día nuevo gloria a Dios ah ah no pero el salmista dijo de los pecados de mi juventud no te acuerdes no te acuerdes porque él si se acordaba ve entonces usted empieza a traer todo aquello hermano empieza a removerse todo en usted empieza a decir oh señor que que cosa ha sido la vida mía y que estoy dejando en las arenas del tiempo que le estoy dejando a mis hijos señor y entonces usted dice ahora recuerdo lo que había en mi hogar en mi hogar no había esto no estaba el otro no papá no mamá no casi todos faltaban a su labor a su este vocación con la que habían sido llamados y entonces oh entonces ellos eran así yo voy a ser así no usted dice no yo no quiero aquello para mis hijos de ninguna manera voy a traer los días por eso dice el apóstol acuérdense de los días pasados y ese es el error que traemos hermano que la memoria la bloqueamos y al bloquearla entonces decimos bueno si yo sufrí él también va a sufrir si a mí me dieron así yo también les voy a dar para que aprendan para que sepan ve y entonces hermano la memoria empieza a fallarnos empieza voluntariamente a dejarnos en una amnesia y el profeta predicó el mensaje amnesia espiritual verdad amnesia espiritual ahora que es tenemos que estar vigilando todo lo que hemos oído el señor le dijo a Pedro mira Pedro antes de que el gallo cante tú ya me vas a ver negado tres veces y Pedro hermano de repente se enajenó y empezó a hablar y a decir con todo no hombre no no yo no soy Galileo yo miren miren pero cuando el gallo cantó hermano la memoria se activó la biblia dice que Jesús lo vio y Pedro dijo ahí está verdad se activó su memoria que hizo se arrepintió hermano entonces la memoria va ligada al arrepentimiento la memoria está ligada a eso usted no puede consentir a una a una serpiente pequeñita y decir que bonita y va creciendo y luego decir que al cabo cuando era chiquita no me hacía nada un día esa serpiente se lo va a comer o lo va a matar mire todo esto hermano entonces nos va llevando a a todo esto los científicos dicen los recuerdos o sea la activación de la memoria modelan nuestras acciones usted dice allá me porté así ya no lo voy a hacer y usted promete en un momento y dice no lo vuelvo a hacer ¿ve? y entonces usted empieza a ver que la memoria con sus recuerdos empiezan a modelar nuestras acciones nos acompañan y nos dan sentido del yo ¿verdad? y entonces sin recuerdos no sabríamos quién somos o cómo fuimos alguna vez ni siquiera quién desearíamos ser en el futuro memorable somos la suma de nuestros recuerdos nos proporcionan un sentido privado y continuo del yo cambiar la memoria es cambiar la identidad aunque no son esenciales para la supervivencia enriquece nuestra vida cotidiana usted puede seguir viviendo aunque no se acuerde de allá ahora cambiar nuestra mente que entra la mente que dijo el profeta que era la mente que dijo que dijo polito que era nuestra mente dijo es la matriz del alma si o no dijo es el campo de batalla es el campo de batalla que escogió el diablo para formar al ser humano la mente y que escogió Dios el corazón entonces ya estamos entrando quien entra aquí ahora que es un pensamiento que es un pensamiento que es un pensamiento hermanos es un espíritu así que cada pensamiento que entra en usted es un espíritu por eso es tan importante mantenernos ahora esto le digo va va ubicándonos en la vida y va dándonos un sentido entonces es un misterio es un misterio porque como le digo usted guarda aquí millones y millones de voces millones bueno si usted quiere miles y miles de voces miles y miles de 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 notas musicales miles y miles de esto tanta cosa que se está albergando aquí hermano entonces usted se aprendió una canción cuando era niño y de repente usted la oye y usted dice oh y la empieza a cantar donde estaba escondida hermano estaba muy adentro de usted todo lo que se fue acumulando un día otro día un año otro año otro año 20 años 30 años 40 años 50 años y usted dice mi mamá me la cantaba cuando yo iba a la escuela a ver si alguien tiene sueño parece porque yo quiero que aprovechen esto hermanos verdad no no digo que es malo tener sueño porque están cansados pero si tenemos que tener un dominio propio de decir vamos a a pararnos este todo esto hermano está implicando mucho para nosotros verdad por eso cuando dicen ojalá que no vaya a hacer alzheimer verdad ahora en la mañana yo traía las llaves en la mano y dije me voy a llevar las llaves y me subí y dije donde las dejé y luego ay dije aquí están fíjense sabe que día ya iba con mi esposa nos bajamos y cerré la camioneta y ya le apachurré a la esa alarma no me fijé si bajó no pero se quedó prendida una hora dos horas anduvimos haciendo varias cosas y luego yo quería abrirla y no abría yo decía porque no ya se acabó la pila y llego y abro y dice mi esposa la dejaste prendida mi cabeza mi cabeza ve entonces vamos viendo hermano que hay hay cosas que se van afectando con el tiempo hoy hablaba yo con mi esposa ella ha estado enferma en estos días este no sabemos que sea pero fiebres muy altas que le han dado en las noches y le decía mira tenemos que considerar dos cosas una Dios nos puede estar hablando la otra ya son casi 60 años en este cuerpo algo se tiene que afectar le digo no podemos estar diciendo ay siempre voy a estar sano y voy no nos van a llegar los días malos dice la biblia la biblia dice textualmente antes de que lleguen los días malos ahora entonces tiene uno que hacer un recuento de muchas cosas hermano estamos entrando esto entonces ahora la mente es compleja verdad cuando aquel hombre le dijo al profeta tú dices que Dios lo has visto dijo no has hablado con él has estado de alguna manera puedes decirme cómo es dijo no dijo en un momento me sentía acorralado pero dice de repente algo vino y yo le dije usted es inteligente usted está hablando qué es lo que lo hace hablar dijo bueno mi cerebro dijo su cerebro solo es una masa pero dijo bueno mi mente dijo usted tiene mente dijo sí y usted ve su mente usted la ve usted sabe cómo es dónde está todo ve dijo así es Dios ahora esto que vemos hermano entonces muchas veces nuestra mente nos ha traicionado ve me estaba platicando alguien que un día estaba viendo hacia un lugar y estaba cayendo la noche ya y veía como que algo se movía y dice casi era una figura humana yo decía no 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 esto si si alguien está ahí y y veía y nuevamente se movía no si alguien anda ahí dice pero de repente era la luz que daba en una cortina y la cortina se movía con el aire pero la mente le está haciendo usted imaginarse la mente nos juega muchos muchas trampas nos mete miedos verdad de repente usted dice no yo no paso por ahí no 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 hay nada pero dice no de todo no voy verdad hay quien dice no 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 ven y yo me voy a bañar pero tú te quedas afuera y ahí me esperas porque no 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 yo tengo miedo entonces son miedos que la mente está generando ahora esto empieza a a tomar forma en nosotros ahora entonces vamos conservando nuestras experiencias y emociones y elaboramos nuestra historia personal entonces qué es lo que está haciendo la memoria la imaginación la conciencia o la la memoria la imaginación los afectos y la razón qué están haciendo hermano tienen que activarse en un momento para poder activar la conciencia si usted no se acuerda de los pecados usted no los va a confesar pero el salmista dijo líbrame aún de los que me son ocultos porque él sabía que podía tener muchos hermano ahora dios va llevándonos a un a un punto entonces la función principal de la memoria es llevar a los seres humanos al conocimiento necesario para que puedan comprender el mundo en que viven la memoria conserva y reelabora los recuerdos en función del presente y actualiza nuestras ideas y planes y habilidades en un mundo cambiante ahora hay una memoria que se llama implícita es la memoria implícita que comprende los hábitos el ser sensible el condicionamiento la destreza de nuestras manos como andar en una bicicleta usted no lo aprende usted lo tiene ya en su memoria que hace como le hace y está la memoria explícita y esa memoria explícita nos lleva a los lugares a las personas a los objetos y a los acontecimientos por ejemplo para manejar usted no va pensando ahora cuál sigue ahora cuál velocidad no usted las va metiendo saca la otra sabe cuándo y usted va plática y plática o va oyendo algo y cambia de velocidad su memoria le está dando habilidad a todo su cuerpo pero de repente usted pasa por algún lugar y tiene un olor y usted dice ah ese olor cuando yo andaba así oh sí y rápido es otro tipo de memoria entonces empezamos activar nuestra memoria entonces esto está implicando mucho hermano para nosotros en la edad en la que nosotros vivimos verdad qué es cuál es el fin de la memoria en nosotros o por qué dios puso una memoria en el espíritu del hombre cuál es el fin de todo esto ahora todo esto nos va a llevar al arrepentimiento y entonces a veces es es fácil olvidar muchas cosas es fácil olvidar muchas cosas entonces el enemigo ha sabido trabajar nuestro espíritu nos afectó en la imaginación nos afectó en la conciencia nos afectó en los afectos ¿ve? vimos a David los afectos le trajeron mucha desgracia hermano vimos a Salomón hermano como la imaginación lo lo echó a perder ahora cada una de estas cosas tiene que trabajar en nosotros mire tenemos muchas necesidades tenemos problemáticas muy 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 de alguna manera muy marcadas alrededor de nosotros tenemos que entender nuestro entorno cuando al señor lo agarraron lo amarraron de las manos y llegó alguien y le puso una venda y le pegó le dijo profetiza él no dijo nada él se quedó callado cuando cuando lo desnudaron cuando le quitaron sus ropas y echaron suertes él no dijo nada porque el profeta Isaías dice como cordero fue llevado al matadero porque hermano porque él recordaba la escritura y él había dicho todo lo que está escrito de mí tiene que tener cumplimiento la gente por lo regular acostumbra a perturbarse ay no no nada malo no que el señor no y yo toco madera y y primeramente dios y que al cabo dios diosito es muy bueno y que al cabo el señor no 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 se vaya por ese lado porque usted tiene que meter a dios en la justicia en la justicia dice que él no tiene por inocente al culpable por eso todo lo que nos está pasando usted tiene que meterlo a la balanza y decir porque está pasando está pasando por algo y para algo yo he preguntado porque dios no se ha llevado a mi papá está sufriendo ahí porque no se lo ha llevado y a veces lo veo hermano ando consiguiendo una medicina para el dolor una medicina para las llagas y yo digo algo está no hay nada de injusticia en dios entonces cuando la gente se pone hoy porque nos pasa porque esto porque no es que esto no debería usted como sabe que no quien le dijo que no dios le reveló y le dijo no hijo tú estás sufriendo de más pobrecito de ti no le ha dicho eso hermano nos está llevando hermano a afraguar a que el carácter sea el carácter de el hermano y dice la biblia no dice si gozamos con él reinaremos con él dice si sufrimos con él reinaremos con él nos nos ha golpeado el enemigo hermano pero olvidamos todo por eso le dijo el profeta a david le dijo mira por esto la espada nunca se apartará de tu casa nunca se apartará porque hermano porque david cada que pasaba algo por eso se paraba decía está bien decía mi pecado está siempre delante de mí porque porque venía un acontecimiento otro acontecimiento otro acontecimiento la muerte de un la violación de una hija esto allá esto acá y usted decía oh dios así que cuando el señor dijo miren me van a agarrar preso no voy a poder dormir toda esa noche en la mañana me van a latillear van a a partir mi carne en mi espalda me van a desnudar me van a a coronar de espinas me van a escupir me van a arrancar la barba me van a golpear y rápido dijeron no no te pase eso señor no como crees no nos pongas nerviosos señor por favor no 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 si todo se va vas a ver yo voy a estar contigo señor porque no pensamos en el cumplimiento de la escritura hermano porque nuestra memoria está solamente cargada a lo que es este agradable a lo que es agradable por eso todo esto nos va empujando hermano ahora entonces la ciencia la ciencia inventó el detector de mentiras para que hermano para que el hombre no se mienta a sí mismo eres culpable no lo hiciste no a ver ven y le ponen aquí el brazalete y a ver y está en la aguja a ver estuviste a tal hora aquí no bueno hiciste esto entraste a esta casa no se mueve la porque hermano porque el cuerpo exhala una naturaleza que no fue hecha apta para mentir por eso la biblia dice que los mentirosos los que aman mentira no entrarán allá porque están luchando contra la naturaleza que dios les dio y dios le dijo no 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 vas a hacer esto tú no fuiste hecho para mentir por eso cuando dijo adán adán dónde estás tú dijo señor acá es que nos vimos desnudos y y dijo qué hiciste la mujer la mujer la serpiente hermano cada uno empezó a sacar esto y ese es nuestro problema hermano por lo cual dios no trae un un una manifestación sobrenatural a nuestras vidas porque nuestra memoria se obstruye y no y no decimos a ver qué dice el señor sobre esto sobre esto sobre esto sobre esto porque no lo leemos porque no investigamos porque no a ver hijo yo no sé leer pero póngase aquí léame dos capítulos de la biblia no lo hacemos no lo hacemos si yo les preguntara hoy cuántos leyeron la biblia muchas manos no se van alzar ahora vamos a entrar a la escritura vamos a ir tantito a primera de reyes primera de reyes vamos a ver cómo actúa la memoria este y la conciencia ahora dice aquí mire en muchas cosas nos ha ido mal pero no hemos entendido no hemos entendido por qué me fue mal aquel año por qué me fue mal aquel tiempo por qué esto por qué lo otro hermano ahí está esto y en el capítulo 20 de primera de reyes empezamos ahí dice el verso 31 entonces sus siervos le dijeron he aquí hemos oído de los reyes de la casa de israel que son reyes clementes pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de israel a ver si por ventura te salva la vida este era un rey que había venido a pelear contra israel y perdió y dios le había dicho destruyelos destruyelos no dejes al enemigo vivir destruyelo pero estos fueron astutos dijeron mira hemos oído que son clementes los afectos verdad los afectos trabajando mira vamos a vestirnos de silicio y nos ponemos una soga aquí decimos somos tuyos mira como venimos mira como estamos entonces el verso 32 siñeron pues sus lomos con silicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de israel y le dijeron tu siervo ven a dar dice te ruego que viva mi alma y él respondió si él vive aún mi hermano no es mire a veces hermano porque había dicho esto acá no no se apuren todo va a estar bien todo va a estar bien ahora dios no había dicho eso ahora que es lo que vemos y encontramos mire si se regresa al verso 13 dios había mandado un profeta cap y le dice he aquí un profeta vino a cap rey de israel y le dijo así ha dicho jehová has visto esta gran multitud aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcan que yo soy jehová y respondió a cap por mano de quien él dijo así ha dicho jehová por mano de los siervos de los príncipes de las provincias y dijo a cap quien comenzará la batalla y él respondió tú ahora que que era todo esto hermano era el enemigo de jehová eran pueblos que venían para tratar de destruir ahora ustedes van a leer la historia no me quiero meter mucho ahí pero le dijo el profeta al rey de israel mira fortalécete porque dentro de un año va a venir otra vez el rey de siria contra ti ya estoy leyendo el verso 22 usted lo va a leer después bien bien yo le digo como la memoria hermano nos puede llevar a una desgracia total entonces el rey de siria vendrá contra ti y los siervos del rey de siria le dijeron sus dioses son dioses de los montes por por eso nos han vencido más si peleamos con ellos en la llanura se verá si no los venceremos ahora tenían sus dioses y pensaban que jehová era como sus dioses ahora viene después de un año es nuevamente y dice el verso 28 vino pues entonces el varón de dios al rey de israel y le habló diciendo así dijo jehová por cuánto los sirios han dicho jehová es dios de los montes y no dios de los valles yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy jehová siete días estuvieron acampados uno frente al otro y al séptimo día se dio la batalla y los hijos de israel mataron de los sirios en un solo día cien mil hombres de a pie ven ahora aquí ya viene como se escondían de de aposento en aposento pero ven a dar rey de siria y sus príncipes dicen son clementes ellos no nos van a hacer nada tú lo verás ahora el entrar en esto hermano se le olvidó acá todo lo que había venido pasando desde elías verdad vamos al capítulo 18 vamos a ir tantito para atrás porque queremos refrescar la memoria verdad este no no estamos viendo el futuro estamos viendo el pasado estamos viendo la memoria y el verso 17 dice 18 17 lo tiene cuando acá vino cuando acá vio elías le dijo eres tú el que perturba a israel fíjense acá le está diciendo elías y él le respondió yo no he perturbado a israel sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de jehová y siguiendo a los baales ahora usted sabe ahí viene lo de los cuatrocientos profetas y todo pero yo quiero ir a a todo esto porque es fácil que se nos olviden las cosas hermano ahora perdona Benadab y entonces viene un profeta y reprende acá ahora voy a voy a a resumir usted lo lee por favor después en su casa y dice el verso 40 del capítulo 20 y mientras tu siervo estaba ocupado usted sabe se disfrazó el profeta se disfrazó y dijo este le dijo a uno golpeame para vendarme y dijo no 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 yo no te voy a golpear dijo bueno un león te va a salir y te va a matar y así pasó pero vino otro y ese si lo golpeó entonces se vendó y cuando se vendó vino acá y entra en un diálogo con él el verso 38 dice y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre sus ojos y cuando el rey pasaba él dio voces al rey y dijo tu siervo salió en medio de la batalla y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome guarda guarda este hombre y si llegares a huir y si llegare a huir tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa el hombre desapareció entonces el rey de Israel le dijo esa será tu sentencia tú la has pronunciado pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas y él le dijo así ha dicho Jehová por cuánto soltaste de la mano al hombre de mi anatema tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo ahora hermano eso era para haber sacudido acá para que acá dijera no 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 ahorita vamos a arreglar las cosas como se deben y dice el verso 43 y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria pero luego viene el otro acontecimiento no tomó en serio eso hermano mire lo que la gente está haciendo hermano está esquivando en su memoria lo que Dios está diciendo hermano que él no escucha al pecador y usted dice no 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 es no es tanto yo no creo que sea tanto Dios no está escuchando hermano Dios no está contestando oraciones hermano Dios no está dando nada en esta hora ya a la gente hermano usted dice no 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 espérense hermano eso está muy fuerte no no le digo que está fuerte yo le digo que es una razón yo le digo que es una ubicación yo digo porque no nos ha contestado muchas cosas y sabe por qué porque él no ha visto hermano que nosotros entremos en un temor con Dios muchas veces reaccionamos como acá nos enojamos nos molestamos pero luego otro pecado si otro pecado más pecado más pecado que a cabo Dios no va a hacer nada mire acá acababa de decirle el profeta tu vida va a ser por la de él y tu pueblo va a ser por el pueblo de los sirios si yo le dijera a usted hermano yo honestamente le digo esta noche que usted se va a ir al infierno usted diría no hermano no 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 usted dice Dios no 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 está contestando oraciones usted dice hermano pero me sanó a mi hijo si como se lo sanó por qué medio qué tuvo que hacer lo tuvo que llevar al doctor usted dice pero bueno Dios también si si Dios le permitió a la medicina ir pero eso también lo hace el que no está en una iglesia lleva a su niño al doctor igual que usted igual que yo usted dice entonces qué estamos haciendo aquí hermano si él no contesta ¿sabe qué estamos haciendo hermano? estamos aquí con el bien y el mal se puso aquí el bien y se puso aquí el mal y el mensaje dice escoge el bien para que vivas ¿no le dijo así a Israel hermano deuteronomio 30 deuteronomio 30 le dijo eso por eso cuando dicen hermano este oren para que Dios me ayude en unos análisis que me van a hacer mañana en los análisis va a salir lo que tiene que salir Dios no los va a cambiar ahora puede ser que vaya con el doctor y le diga oiga doctor fíjese que los análisis salió que el colesterol lo traigo alto ah bueno entonces tomes estas pastillas esto le va a ayudar pero ya no coma esto, esto, esto y esto y esto y ya se va ah que bueno ay siquiera ya sale usted de esa manera se acabó dijo el profeta que era la primera etapa sanidad cuál era la segunda etapa en el ministerio de Jesús discernimiento de los pensamientos cuál era la tercera etapa abrir la palabra y hablarle a gente que nunca iba a ser salva por eso por eso usted ve que mucha gente no cambia se fue prefirió irse mucha gente está aquí pero no cambia usted dice pero en todas las oraciones entonces no le cantamos si usted le está cantando a Dios pero muchos de esos cantos no llegan arriba de este techo hermano ahí choca y se baja no están llegando hermano la Biblia dice para este tiempo el que es justo sant justifíquese santifíquese más el que es santo y el que es sucio no dice oren por el sucio para que cambie ni dice oren por el justo para que sea mejor no que le da usted a la gente la palabra esa palabra o la toman o la desechan ve como Dios se salió de los afectos por eso le dijo vete y no peques más para que no te venga una cosa peor a ver entonces cuál es el fin de estar aquí el ser salvo usted dice pero entonces Dios se está salvando si usted dice pero a quien al que es salvo y que le está diciendo al que es salvo santifícate más señor voy a orar para dejar esto no no ores hazlo hazlo no pero es que no tengo bueno esa es otra cosa que dice la biblia a través de Pablo a Timoteo dice ejercítate para la piedad ejercítate para la piedad un ejercicio otro ejercicio de qué manera aprende usted a dar le duele claro que le duele es cuando cuenta hermano por eso mucha gente no está dispuesta a poner por obra la palabra yo le digo a la gente me dice hermano por qué oramos le digo ore por sabiduría y fortaleza sólo por esas dos cosas sabiduría para saber lo que hay que hacer y fortaleza para aceptar lo que no está de acuerdo con nosotros hermano dijo el profeta mire si mañana lo van a fusilar y usted se preocupa desde hoy para qué se preocupa ya lo van a fusilar por eso cuando acá acá no podía cambiar esto hermano no había forma aún cuando hay una etapa cuando él se arrepiente hay una hora y dice el señor elías te fijaste en mi siervo acá cómo se ha humillado sólo detiene la ira pero después hermano empieza a venir el tiempo de la profecía cuando aquel profeta le dijo por lo que hiciste tu vida va a ser por la de él a veces tenemos afectos hermano con algo que nos está dañando con algo que nos está perjudicando yo le decía hay de usted si usted ora por alguien a quien Dios lo está quebrantando hermano usted dice hermano pero eso es duro es duro yo lo sé es atrevido es atrevido hermano por eso cuando venían los hermanos con don de sanidad y todo mundo a la expectativa yo voy a sanar yo voy a sanar y yo decía lo único raro de esto es que todos sanan pero no tienen la evidencia a nadie le disierne su vida a nadie le dice donde está mal aquel profeta dijo hiciste un error es un anatema es el anatema de mi nombre dijo dijo el señor perdonaste tomaste de la mano al anatema y ahora por eso tú vas a pagar ahora vamos a ver mire vaya al capítulo 21 y rápidamente rápidamente el verso 25 dice de primera de reyes a la verdad ninguno fue como acá que se vendió para hacerlo malo ante los ojos de jehová porque jezabel su mujer lo incitaba mire mire esto hermano los afectos él fue en gran manera abominable en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó jehová de delante de los hijos de israel ahora fíjese bien como lo está describiendo hermano el profeta pero mira el verso 27 lea por favor dice y sucedió que cuando acabo oyó estas palabras rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado oiga que le digan eso tú eres el peor eres el más miserable eres el más idólatra eres todo y dijo ay no eso sí entonces cambió su actitud entonces vino palabra de jehová elías tisbita diciendo no has visto como acab se ha humillado delante de mí pues en cuanto se ha humillado delante de mí no traeré el mal en sus días en los días de su hijo traerá el mal sobre su casa mire lo que hace detener esto hermano todo esto va implicando hermano dice ya el profeta en el capítulo 20 se había quitado la venda ya estoy acabando luego viene elías viene elías y dice entonces vino palabra de jehová a elías tisbita diciendo estoy leyendo 21 17 21 17 levántate desciende encontrarte con acab rey de israel que está en samaria y aquí él está en la viña de nabot a la cual ha descendido para tomar posesión de ella y le hablarás diciendo así ha dicho jehová no mataste y también has despojado y volverás a hablarle diciendo así ha dicho jehová en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de nabot los perros lamerán también tu sangre tu misma sangre y mire acab y acab dijo elías me has allá me has hallado enemigo mío él respondió te he encontrado porque te has vendido a ser lo malo delante de jehová he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de acab tanto el siervo como el libre en israel y pondré tu casa como la casa de roboam hijo de nabad y como la casa de baasa hijo de aías por la rebelión con que me provocaron una ira y con que has hecho pecar a israel de jezabel también ha hablado jehová diciendo los perros comerán a jezabel en el muro de jezabel el que de acab fuere muerto en la ciudad los perros lo comerán y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo mire hermano todo esto no lo guardó acá se le fue no dijo esto no va a ser así entonces dios trae a un tercer profeta que es micaías le trajo al primero le trajo a elías y ahora le trae a micaías porque pensaba que dios estaba con él muchas veces hermano lo dejamos atrás hace mucho tiempo por eso seguimos maldiciendo seguimos mintiendo seguimos robando nuestra conciencia no está afectada venimos cantamos hacemos porque nuestra memoria no está activa no está diciendo ey 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 acuérdate acuérdate de tus pecados acá atrás acá atrás ven todas estas cosas hermano empiezan a tomar forma en la vida de nosotros la mente nos juega imaginaciones y decimos no dios dios si este me va me puede permitir hacer esto puedo hacer esto pero cheque hermano chequelo usted dice es malo que dios no conteste no no yo creo que es el tiempo mire la última etapa de jesús ya no hubo milagros ya sólo hubo salvación sólo hubo palabra sólo hubo silencio ya no hubo un milagro profetiza bájate de la cruz a ver a otro salvó que se salve a sí mismo callado callado sólo cumpliendo la palabra como cordero fue llevado al batadero no abrió su boca no se encontró maldad en su boca vea Isaías usted dice entonces por qué oramos póngase a pensar por qué ora o yo quiero yo quiero aquello yo quiero para allá yo quiero para acá no por qué no dice dame revelación señor para conducirme sabiamente diariamente señor dame fortaleza para poder cortar lo que sé que está mal usted ve una persona en el seguro de repente tiene el dedo más gordo de su pie negro no se lo dejan y no dicen bueno a ver si se le cura no dice cortaselo pero al mes ya se le pasó al otro que hacemos cortaselo va cortando hermano se le subió cortale la pierna porque hermano porque ya está muerta ya no puede vivir usted dice hermano mire dónde están hermano muchos de los nuestros dónde están hoy no oró usted por ellos dónde está usted dice hermano pero no yo pienso que si oro le digo dios va a ser su voluntad hermano por eso si alguien muere no no vamos a decir la culpa del doctor es que no le aplicó esto es que no le puso lo otro no es que si hubiéramos hecho así no es que dios decía que ya ese día se iba a ir porque perturbar nuestra mente contra dios si dios quiere que viva hermano va a decirle mire tomes esta hierba a mí me ayudó ay me la tomo ya hoy ya el otro día estoy bien pero que forma usted dice la biblia dice orad en todo tiempo pero orad porque dice velar y orar que es lo que nos hace velar la sabiduría la sabiduría usted dice entonces no quiere que usted usted que yo ore por mis hijos usted ore por sus hijos quizá venga quizá dios lo tenga que llevar a una cárcel y allí sea donde entienda quizá lo lleve a un hospital quizá allí sea donde entienda quizá tantas cosas hermano pero va a ser hasta ahí no va a ser lo que en la oración nosotros un día va a sentir mucha tristeza y va a venir y va a venir llore y llore al altar y va a decir dios perdóname mira estoy malo no nadie se siente malo por eso de decir dame fortaleza el día que yo sepa que algo pasó solo dame fortaleza señor solo dame fortaleza póngase de pie la memoria hermanos se nos olvida aún cuando los días son de muerte hermano como acá le profetizó uno le profetizó el otro y los tres le hablaron de muerte todavía Micaías le dijo si tú regresas Jehová no habló conmigo dijo te fijaste le dice al otro rey verdad te fijaste no este solo solo me profetiza mal le dijo a Josafat solo cosas malas me profetiza hermano que podía venir porque cree que uno está como loco hermano pensando día y noche oh dios porque no se arregla las cosas porque no cambia esto porque no cambia el otro oh señor esto y lo ve uno otra vez y otra vez y uno dice dios se habrá acabado ya señor donde estamos dios por favor pero hay a quien dice no gloria a dios no yo creo que a la hora de la hora de nuestra muerte amén usted vea hermano no tengo nada en contra de nadie pero dice aquí que están pidiendo por abril donde está abril hermanos cuando se arrepintió y se bautizó cuando dijo señor ten misericordia de mí por favor y no y no digo que no pidan pidan hermano yo lo único que les digo es que sean realistas no dejen que su mente hermano los lleve a los afectos y que digan no pero un día se va a aparecer un arcoíris y luego van a ver muchas mariposas y va a decir oh dios me habló y dios está ahí no hermano no es de esa manera por eso cuando le pegaban con la con el puño cerrado y le decían profetiza y él solo se movía hermano y decía señor lo que está escrito de mí todavía desnudo en la cruz hermano y con la corona de espinas y todo hermano y todavía un soldado cruzando hermano su costado y diciendo señor perdónalos no sabe lo que hace no quiso cambiar la escena no quiso cambiar hermano la imagen yo no tengo nada en contra de nadie yo lo que quiero es que despierte la gente y se dé cuenta hermano que tan cerca estamos del infierno yo tengo un padre yo se los he dicho una y mil veces que me costaba llevar aceite y decir oh yo lo unjo padre mío en el nombre oh para que sane señor y todo hermano no fue de esa manera alguien me preguntaba hace poco y me decía hermano entonces esto que pasó le dije se paga todo se paga usted usted tiene que pagar quiera o no quiera tiene que pagar hermano esa es la historia de todos nosotros incline su rostro y dígale señor activa mi memoria señor activa la señor yo puedo estar bien en mi imaginación perdón porque hoy le di una limosna al que estaba ahí en la en la calle y me sentí bien pero eso es para los justos para usted que conoce no le sirve si la palabra no está poniéndose por obra como decía mi hijo el domingo en cuanto al ayuno antes de de comprometerse es una decisión si uno quiere pero una vez que lo ha hecho que se ha comprometido ahora ya es una demanda ya es una exigencia ya si no lo hacemos estamos mal señor quisiéramos que esa memoria no nos traicionara y nos sintiéramos perdidos y nos sintiéramos condenados señor verdaderamente cada día pecamos cada día fallamos hay algo donde fallamos hoy mismo le decía yo a mi esposa considera considera mira quizá Dios te está hablando te está mostrando algo quizá no te has puesto en el lugar de los demás quizá hemos hecho las cosas pero como dijo el profeta si no nos ponemos en los zapatos de los demás no vamos a poder ayudarlos señor cuántas cosas padre acá siguió haciendo lo malo después de la primera profecía se enojó se enojó se fue molesto pero vio la viña de Nabod y dijo yo quiero eso y conspiró con su esposa para quitársela y no sólo quitársela sino matarlo y vino el otro profeta elías y le dijo mira ahí donde los perros lamieron la sangre de Nabod ahí van a lamber la tuya pero todavía señor no entendió la memoria no se le activó y entonces vino Micaías y le dijo subiremos a Ramón de Galad Micaías dijo ve Dios va a estar con ustedes dijo no habla en serio dijo no tú no vas a venir si tú regresas Dios no me ha hablado veo Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor y se molestó no tomó en cuenta aquello que aquellos dos profetas habían dicho era para venir en un arrepentimiento continuo oh dios oh señor habremos cruzado esa línea allá atrás señor y no nos dimos cuenta habremos señor pasado los límites de la tolerancia tuya señor 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 hemos ungido con aceite hemos orado pero las cosas no han cambiado será que se acabó el tiempo será que por eso nuestra memoria está bloqueada oh dios será que por eso entramos en depresión en un vacío será por eso que nuestra conciencia no nos acusa de nada no hay lágrimas en nuestros ojos no hay vergüenza no hay remordimiento no hay angustia no hay desvelo no hay desesperación será que cruzamos esa línea oh dios por favor señor por favor que si si nos dijeran como acá eres el peor de todos eres el más miserable te vendiste para hacer lo malo delante de los ojos de jehová mataste robaste incitaste al pueblo a la idolatría hiciste una escuela de profetas oh dios señor no acabamos de jehu pero vamos a entrar con jehu como cumplió en jezabel la palabra dicha por el profeta elías de jezabel también ha hablado jehová oh dios a ti no se te olvida nada señor ayúdanos dios por favor déjanos conocernos a nosotros mismos señor déjanos saber de que somos capaces déjanos saber oh dios oh dios santo oh hermano y hermana solo vea que dios ha sido bueno con nosotros y y que dios le ayude a la hermana francis y a su hijo y que nos dé entendimiento necesitamos eso hermano necesitamos ir al infierno para nunca volver a ser los mismos y luego ir al cielo para volver hermano aspirar eh estar ahí hermano él él llena todo hermano entonces dios los bendiga y aquel canto antiguo como dice cerca de ti yo quiero vivir y cerca de ti yo quiero morir algo así dice eh eh es 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 el clamor de nuestro corazón hermano váyanse meditando dios los bendiga dios los guarde dios le ayude a a la hermana francis y a su hijo que está en méxico que está viviendo ya en méxico dios le bendiga nos había dicho dios bendiga a todos los que estuvieron con nosotros y los que lo van a ver después que dios los bendiga hermano como dice el canto cerca de ti si si dice yo quiero vivir ese canto donde más hermano dígame donde más no quise entrar en otras cosas hermano quería abarcar otras cosas créame estamos perdiendo mucho hermano quiere decir que nuestras oraciones no están siendo eficaces la biblia dice que la oración del justo es eficaz es eficaz será que no hay un justo hermano donde estamos dios los bendiga dios los guarde ojalá que no seamos como el pato hermano que se nos resbale todo no solo piense por favor solo piense por eso hay una escasez señor de entrega de fuerza nuestra memoria no nos deja señor oh señor porque hacemos una cosa una y otra vez si sabemos que eso nos puede llevar a la muerte señor oh dios oh padre nos convendría pensar que tú todavía estás en el propiciatorio nos convendría señor saber que todavía estás perdonando nuestras iniquidades pero que si no es así señor que si ya no hay contestación oh dios yo te alabaré yo te alabaré por tu sueño aquello será que todavía será que todavía que todavía Si tu la ayuda La gloria La gloria La gloria Es la gloria La gloria Si tu me ayudas Lo podré llevar Un día Dios los bendiga hermanos Dios los guarde Dios los lleve con bien Solo váyase pensando Quizá no haya un mañana Y si hay un mañana quizá No haya Ninguna esperanza O eso debería de hacer en nosotros Una reacción De pedir misericordia De que Dios nos muestre Que verdaderamente Todavía está con nosotros Oh Dios Oh Dios Santo eres para siempre Señor Que si todo se hubiera acabado ya Señor Que si no entendiéramos Como acá Señor Oh Padre por favor Oh ten misericordia Señor Nos has hablado una vez y otra vez Y otra vez Y otra vez Y las cosas no han cambiado Señor Es todo Oh Eso nos asusta Señor Tu profeta dijo que millones de gentes Iban a ser como estopa Para el fuego atómico Millones de gente Señor No cabe en nuestra mente Señor Pero tu profeta lo dijo Y lo hemos olvidado Oh Dios Tú nos hablaste de un infierno Señor El profeta fue a ese infierno también Y se nos ha olvidado Señor Y pensamos en el cielo Señor Pero que de nuestras vidas Pero que de nuestras vidas Oh Dios Oh Dios Por eso Señor en la oración que tú dijiste Y nos enseñaste Tú dijiste Digan Que se haga tu voluntad Oh Señor Oh por favor ayúdanos Por favor ten misericordia Señor Oh Señor Oh esto va más allá Señor Despertar esas áreas en nosotros Y saber Señor que somos merecedores Tú le dijiste Tú le dijiste a aquel hombre Vete y no peques más Para que no te venga una cosa peor Tú le dijiste a aquella mujer Vete y no peques más A aquel leproso le dijiste Que no eran diez Pero sólo él había regresado Señor Cuando saqueo Señor se bajó de aquel árbol Dijo Señor Yo voy a hacer lo que dice la ley Si he robado a alguien le voy a dar cuatro veces Lo que le he robado Se bajó dispuesto a hacer Señor Lo que la escritura decía No tuvieron que orar por él Él no tuvo que orar y ayunar para hacer eso Él sabía lo que se tenía que hacer Oh Dios Oh nosotros sabemos lo que hay que hacer Señor Oh donde estamos Padre Quizá demasiado tarde Señor Quizá esa puerta se cerró en la iglesia hace mucho Señor Se les olvidó a las vírgenes fatuas Señor Y veniste tú y se cerró la puerta Señor Y ellas llegaron y tocaron dijo déjanos entrar Se les olvidó que una vez en la gran tribulación Ya no hay manera de entrar Oh Dios por favor Por favor Señor Por eso está el desánimo Por eso podemos dejar un servicio Por eso podemos ir Señor a cualquier parte Por eso podemos entablar cualquier plática Por eso se puede usar cualquier ropa sin discernimiento Sin temor Y Pablo dijo traigan a la memoria aquellos días Cuando eran incircuncisos Cuando eran incircuncisos Cuando estaban sin Cristo y sin Dios Oh Dios Oh Señor ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia de cada uno Señor No hay fuerza Señor en muchos No está el gozo No está la fuerza Señor Aún en mi Señor Aquella hermana le preguntó a tu profeta El hijo porque ya no siento lo que sentía antes Y el dijo el avivamiento se acabó hermana Porque el avivamiento se acabó Oh Dios Si tan solo pensáramos en un momento Señor Que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles Y que ahí solo va a ir el que quiere ir Oh Dios Oh Dios Oh Dios Reún muchas las batallas de esta vida, por querer andar y hacer tu voluntad. Y hoy comprendo que tu ves el camino y tu rumbo el que me guía a la verdad. Fue tan grande, regocijo dentro mío, por haber dejado todo lo que me apartó de ti. Y es por eso que hoy estoy agradecido, quiero darte gloria y honra, ayúdame, ayúdame. Señor amado, dame tu amor, borra el pasado, ayúdame a caminar. Señor contigo no quieres dar. Hoy entiendo que tú eres el camino, quiero acercarme más y más a ti. Y aunque las luchas de esta vida quieran derribarme, yo fiel en este camino seguiré. Fue tan grande, regocijo dentro mío, por haber dejado todo lo que me apartó de ti. Y es por eso que hoy estoy agradecido, quiero darte gloria y honra, ayúdame, ayúdame. Señor amado, dame tu amor, borra el pasado, ayúdame a caminar. Señor amado, Señor amado, Señor amado, Señor amado, dame tu amor, borra el pasado, Señor amado, 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 Señor Jesús Amén. 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 Esa paz que hubo en tu corazón y bajaste más sin encontrar lo que siempre tu alma deseó. Si todavía puedes recordar la abundante vida que Él puede dar. Amén. 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 Si cansado estás, ¿qué me da? En la despedida, en los cielos estás, es tiempo que me da, no da como un niño. Desde tu adiós, la lección has buscado aprender. Y el Padre, lleno de amor, sigue siempre esperándote. No importa dónde anduvo tu corazón, cuando estés en los brazos del Señor. Vuelve a tomar. Si cansado estás, vuelve yo. El Padre, esperando a los cielos estar, es tiempo que me da, no va, no va. El Padre, esperando a los cielos estar, es tiempo que me da, no va. El Padre, esperando a los cielos estar, es tiempo que me da, no va. Si cansado estás, vuelve yo. El Padre, esperando a los cielos estar, es tiempo que me da, no va. El Padre, esperando a los cielos estar, es tiempo que me da, no va. Amén. Amén. Amén.